FM 89.1 Radio Universidad Está Sebastián Schaimberg con nosotros nuestro economista de cabecera, nuestro ministro de economía como quiera, ministra de invitado para que se acomoda un poco el micrófono, ahí está ¿Cómo andamos? ¿Bien? Bien, contento de estar acá presente Gracias, gracias por estar acá La verdad es que tenemos tantos temas que nunca nos alcanza Así que ya que te tengo acá vamos a hacerlo más picadito y vamos a hablar de muchos temas que están dando vueltas por ahí ¿Por dónde empiezo? Bueno, primero el gasoil, hace un ratito fue Bernie dijo, le doy 5 minutos para que desalojen la ruta lo desalojó, le pidieron una reunión con los ministros de transporte y demás pero no es una decisión del gobierno, me parece, o sí lo que puedan solucionar el tema del gasoil, ¿no? Y hay un problema estructural que el gasoil que nosotros producimos no alcanza para el consumo o sea, si hacemos las cuentas vemos que se consume más de lo que se produce con lo cual vos completás ese consumo que te falta con importaciones Primero, no sé qué porcentaje, pero un gran porcentaje del gasoil va a la producción no hay mucho auto gasolero No, básicamente va al transporte que es carga y transporte urbano, transporte de pasajeros y ese es el grueso también, bueno, algo de locomotoras a gasoil Pero casi todo es producción Pero básicamente es agro y transporte El transporte también es producción por lo último, casi todos los que viajan son para laburar Sí, sí, además comercio, obviamente Lo que quiero decir es que quedarte sin gasoil es un problema enorme Es gravísimo, sí, sí, sí Es un insumo de primera necesidad porque, digamos, justamente para movilizar los bienes vos necesitás el transporte y hoy en día hay un sesgo hacia el transporte carretero con lo cual, si vos no tenés el insumo para mover los camiones te quedás sin el consumo de bienes Un día tenemos que analizar por qué hay tanto transporte Es verdad, es cierto Terrestre, que tiene mucho que ver si indica Tomoyano y demás Sí, sí Y un país que en algún momento destruyó los trenes también Absolutamente El de Tomo, se me está Digamos que el transporte férreo es un pendiente que tenemos Claro De primera necesidad Sobre todo para el transporte de carga, ¿no? Claro Bueno, entonces, el gasoil que tenemos hoy vos decís, no alcanza el que producimos nosotros y hay que comprar Tal cual Y aunque venga Vaca Muerta y explote y los caños los pongan en dos días Tenemos un batallón de 35 millones de personas uniendo caños y mañana tenemos Vaca Muerta Igual no sirve No, ahí hay varios puntos que estás haciendo Primero que cuando explote Vaca Muerta y lo que estamos viendo es que la producción del petróleo de Vaca Muerta es un petróleo más liviano que el que producía la Argentina en la cuenca Neuquina o en la cuenca del Golfo San Jorge y como es un petróleo más liviano el output que sale porque el petróleo es un input es un insumo para el proceso de la refinación como este petróleo viene con... es más liviano tiene, digamos, lo que se llama mayor grados API que es una calidad por la cual el procesamiento te produce cortes de productos más livianos más GLP, más naftas y menos gasoil o sea que ahora se te agrava de alguna manera el problema porque tenés un petróleo crudo que te produce menos gasoil que antes sí, ahí tenés un punto el segundo punto es que, bueno, tuviste algún tema con las refinerías en el primer trimestre que hubo una parada técnica con una de las grandes refinerías y entonces vos el output de gasoil se te redujo y el otro problema grave que tenés es que, digamos, hay un sesgo al consumo de gasoil muy grande como vos dijiste que uno debería pensar si en el largo plazo no te conviene mutar hacia otro tipo de combustible para el transporte por ejemplo, el gas natural sí, y después se habla mucho de bueno, no entiendo demasiado, contame vos que se le puede agregar, ¿no? ah, el corte, el corte el corte ese es otro tema ¿qué significa eso? ¿qué es? sí, el corte hoy en día, desde principios de los años 2000 cuando se sancionó la ley de biocombustibles esa ley implicaba que el gasoil debía estar mezclado con biodiesel ¿sí? que es un combustible que es más ecológico bien que tiene menos emisiones de gases de efecto invernadero y, digamos, vas en la dirección hacia la reducción de ese tipo de gases pero ese corte se aumentó hasta el 10% es decir, vos tenías de un litro, vos le podías poner 10 mililitros, ¿no? ¿sería? sí, exactamente ¿no? entonces, eso hace que no necesites tanto gasoil del convencional de los hidrocarburos de los que conocemos habitualmente ¿pero no afecta el rendimiento? no, no, para nada ese corte del 10% está mostrado y demostrado que hasta un 20% podría funcionar perfectamente ¿y ese biocombustible? ¿se produce en nuestro país? sí nosotros, Argentina ¿y hay suficiente? sí, sí, Argentina es un exportador neto de biodiesel tiene una gran capacidad instalada que es un combustible que sale a partir del aceite de soja o sea que Argentina tiene una ventaja comparativa y competitiva en la producción del biodiesel nosotros veníamos mezclando un corte del 10% y la industria venía discutiendo hasta el 20% y de golpe hubo una decisión no sé, un poco inesperada que redujo, bajó el corte en vez del 10% se bajó al 5% con lo cual se te agravó el problema porque vos tenías abundancia de biodiesel y escasez de diésel o gasoil producto del hidrocarburo entonces vos agravaste el problema digamos, gratuitamente me la coincidió porque claro, no había nada que te apure sino que debes tener que ver con algún lobby eso está claro cuando pasa eso si no, ¿para qué lo haces? sí, pero digamos que el lobby fuerte de los biocombustibles venía de la mano de un aumento del corte o sea, ellos querían más participación obviamente el lobby vino de los petroleros está claro, porque es como que yo no sé este micrófono anda bien pero a partir de mañana compramos micrófono marca Pirulo sí y vos decís, pero si este anda bien ¿por qué? si anda bien, está correcto se suena bárbaro y bueno, porque capaz que Pirulo vino y hizo un convenio comercial para que, ¿no? me parece que tiene que pasar por ahí ahora, esto por un lado después viene la segmentación ¿no? que es otro de los temas estamos con Sebastián Sheinberg nuestro ministro de Economía hoy te vamos a pelotear muy bien a todo lo que yo te dije vino Luis me tiró otro más pero lo otro va a decir ella en un ratito te pregunto por la segmentación ¿no? porque dicen que solo un 10% va a sufrir este quito de subsidios y todo lo demás pero hay mucha gente que ni se enteró que tiene que anotarse en algún lado bueno, es cierto están comunicando que la gente digamos, por default digamos, por definición toda la gente que entra en esa categoría de alto poder adquisitivo que cruzarán información de ingresos con información de AFIP o con otro tipo de información esa gente entra por definición por default a pagar la tarifa plena entonces, bueno yo creo que deberían dar un poco de plazo para que la gente se anote una vez que se da cuenta que la metieron adentro de ese grupo así que a mí me parece que eso debería ser necesario un requisito igual va a haber injusticias porque me da la sensación que por ejemplo si yo suponete que yo viviera en la casa de mi mamá que cobra una jubilación ¿no? vivo en la casa y está todo a nombre de ella y yo cobro 200.000 pesos y mi mujer otros 200.000 ¿no? no entro a subsidiar ¿por qué? es verdad porque está a nombre de ella sí, sí, sí y si a mí no me anotan en ningún lado pasaría eso y después va a pasar al revés también exactamente sí, que muchos van a tener titularidad de jubilados por ejemplo y van quizás a cobrar suponete yo heredé heredé de mi vieja dos propiedades suponete tengo mi casa y heredé dos propiedades que no las puedo vender nada porque hoy no se vende nada tengo tres casas sí, evidentemente en estos casos siempre hay problemas por defecto de no incluir a los que deberían incluirse y por exceso que se hayan incluido gente que debería estar excluida pero es un poco inevitable y bueno justamente para eso está la posibilidad o la oportunidad que te dan para que vos presentes fíjate el caso extremo digamos suponete el jefe de la banda de los monos por decirte o un dealer un dealer que no tiene nada declarado es una persona que no va a estar computada en ese grupo de exentos del subsidio entonces sin duda hay injusticia de todas maneras se va a mejorar claro es mejorar y va a empezar a regular un poco la situación que a mí me parece bien yo también tiene una casa en Barranca de San Isidro con dos piletas climatizadas y la verdad que no hay que subsidiarlo pero no por odio sino porque la puede pagar yo estoy de acuerdo realmente no entiendo muy bien esta posición de oponerse por principio me parece que digamos si uno defendió un esquema libre de subsidios porque los bienes tienen que valer lo que cuestan claro cuando vos querés beneficiar a alguien porque no tiene la posibilidad de acceso bueno apuntás a ese objetivo pero vos tenés que ir a un esquema generalizado no me parece mal la verdad que no me parece mal Sebastián vos sabés que otro de los temas que veníamos charlando esta semana siempre desde un tinte negativo era el tema UBA como que tiene esta cosa así o este contexto negativo por lo que pasó con los créditos UBA te habla una damnificada que claro es como complicado porque uno dice bueno esto se ajusta a la inflación por lo tanto no es conveniente tener un crédito UBA pero apareció el tema plazo fijo UBA y acá mucha gente en la previa del cobro del aguinaldo dice yo voy a invertir mi aguinaldo en el plazo fijo UBA porque me conviene esto realmente es así conviene bueno a mí me da la sensación primero con respecto al tema de la gente que tomó crédito UBA que es tu caso vos deberías compararte con una situación donde vos estuvieras alquilando por ejemplo es que un poco uno hace eso de hecho hasta te diría que en mi caso no en todos porque sé que hay gente que está con cuotas mucho más elevadas pero estoy pagando quizás un poquito menos de lo que sería un alquiler quizás lo que a uno le sorprende pero entiende que tiene que ver con la inflación son los montos que seguís debiendo cuando tomaste una deuda mucho más baja pero bueno entendemos que es con el paso del tiempo esto y que es lo lógico y que también era lo único que había en el momento para acceder a una vivienda propia entonces bueno lo dejamos ahí pero quizás no es lo más conveniente cuando uno dice voy a tomar un crédito de este estilo ahora con el plazo fijo UBA si hay un beneficio para el que invierte en esto esto tiene mucho mucho parecido con lo que son los bonos ser que ajustan por inflación o sea me parece que tiene lógica que uno tenga un instrumento disponible donde vos no pierdas el valor del dinero porque básicamente el dinero se desvaloriza al ritmo del aumento de los precios de la inflación entonces al menos digamos vos no perdés por decirlo de alguna manera o sea vos tenés 100 pesos que compran X bienes hoy y con este mecanismo vos vas a tener que dentro de un año vas a poder comprar la misma cantidad de esos bienes porque lo que está pasando ahora es que cuando vos depositás en un plazo fijo al cabo de un tiempo vos podés comprar menos bienes de los que comprabas en el momento inicial entonces digamos eso es lo que se llama tasa de interés negativa cuando vos la tasa de interés va por debajo de la evolución de los precios y digamos perdés poder de compra entonces a mí no me parece mal eso digamos no sé si yo recomendaría pero obviamente si vos no tenés esa alternativa esa oportunidad te vas de cabeza al dólar y entonces si te vas de cabeza al dólar digamos el exceso de demanda de un bien genera aumento de su precio bueno hubo algunos colegas tuyos que lo que decían en su momento era che váyanse a las criptomonedas que ahí está la solución mirá como fue también hay que tener digo el que especula vive para especular es un tema pero después está el otro que no quiere perder el valor del ahorro que tiene porque siempre te dicen tenés que jugar con este tipo de cosas con un porcentaje pero un porcentaje de guita es el que le sobra si si tal cual o bien vos digamos si vas si vas a pasar a un esquema de jubilación el día de mañana y sospechas de que tu jubilación no te va a alcanzar porque salvo algunos regímenes que tienen jubilaciones especiales vos digamos recibís un porcentaje bastante inferior al 100% entonces de alguna manera vos te estás resguardando con instrumentos de ahorro para el día en que tus ingresos caigan que es el caso típico de un jubilado entonces bueno tampoco hay que escuchar el canto de sirenas de estos instrumentos que prometen mucho y que tienen mucho riesgo porque tienen la posibilidad de darte mucho pero también tienen mucho riesgo ahí tenemos el tema del caso cositorto digamos lo más digo esta famosa estafa piramidal y demás y vos tenés que sospechar cuando te dan un 2% anual en dólares y vos viene un tipo y te dice te doy el 10 mensual y bueno fue lo que pasó cuando finalizaba el régimen de convertibilidad que los bancos para mantenerte en el sistema te ofrecían tasas de interés muy altas y bueno ahí había un tufillo de que esto estaba por colapsar y después quedaste con la guita adentro exacto entonces digamos como vos decís digamos hay que digamos si uno tiene una estructura de pensamiento conservadora tiene que posicionarse en instrumentos conservadores pero que de alguna manera te permitan mantener el poder de compra bueno creo que hablamos de todo mirá faltante gasoil festival de importaciones festival de importaciones ¿se puede importar eso? y mirá la verdad que me pareció desafortunado la participación de la vicepresidenta en esa cátedra de economía que dio porque bueno digamos si vos vas a cuestionar tenés que ir con una propuesta porque si no sos de la oposición festival de importaciones estábamos comentando hace un rato que digamos que los individuos lo que buscan es posicionarse en aquellos bienes que tienen menor precio relativo en este caso cuando vos tenés la posibilidad de acceder a bienes que los compras al tipo de cambio oficial que está muy atrasado tendés a sobredimensionar las importaciones eso es cierto pero bueno dame una propuesta dame una alternativa a ver acá hay algo que en el ADN del empresario está ganaguita está claro o sea digamos vos sos empresario porque tenés que ganar plata entonces si a vos ves una ventana en la cual podés comprar más barato y hacerte de dólares y demás o hacerte de mercadería que reemplace esos dólares lo vas a hacer lo que pasa que del Estado lo que tenés que tratar de hacer es que eso lo pase tal cual tal cual y hay dos maneras de hacerlo o subís el dólar oficial al precio del paralelo o prohibís la importación no sé qué sé yo sí la verdad que me da la sensación de que en algún momento se habló de un desdoblamiento cambiario para tener un dólar comercial y un dólar financiero y eso bueno se desechó pero yo creo que en este momento podría ser una alternativa pero claro bueno seguís con el mismo problema el dólar comercial va a estar más barato y vas a tratar de posicionarse posicionarte en esos bienes que están relativamente más baratos pero también es cierto que Argentina necesita bienes importados para generar los bienes los bienes que produce si no tenés que hacer lo que se llama sustitución de importaciones que eso es un laburo también más grande es decir en vez de comprar la autoparte que viene de Irán y Venezuela como las que vinieron hacerlas acá ahora ¿cómo hacés? y en el extremo de la sustitución de importaciones tenés el caso del sector de telecomunicación no de telecomunicación de celulares de celulares y de productos electrónicos que se producen en Tierra del Fuego que tienen un costo fiscal inconmensurable ahí tenés que hacer claro tenés que incentivar de otra manera para que se hagan sí yo creo que uno tendría que buscar digamos los nichos donde tenés beneficios relativos y tratar de impulsar mucho esos sectores para que te generen las divisas que vos necesitas para la importación lo que pasa es que en la Argentina estamos acostumbrados a buscar la grieta la beta donde hay una oportunidad para digamos sacar provecho la seguimos la próxima pero hay tanto en algún momento se hizo que para vos poder importar mi acuerdo en el final del gobierno Cristina creo que fue tenías que exportar algo exacto y qué hacían los grandes monstruos compraban empresas que ya estén exportando entonces no es que exportabas más sino que cambiaba la firma de quien exportaba y estábamos la misma si no hay secreto en esto tenés que ganar competitividad y productividad en base a la a la mejora de la calidad del trabajo si o sea digamos generar puestos que sean más productivos sectores que sean más competitivos y bueno si uno va para atrás tenés que volver a la educación industrial a la capacitación industrial etcétera largo el tema gracias desde la universidad nacional de la matanza radio universidad y pm 89 1 siempre cerca a la a la ¡Gracias!